5.270 para Paula Jaramillo, es un buen score, 5.270 para Paula Jaramillo. Es extraoficial, recuerden que estos scores los tienen que revisar por completo los jueces, tiene que estar homologado y son los scores que les vamos dando nosotros, pero hasta que no esté la firma puesta en el papel, es oficial. Todo esto se graba en video, se graba, los jueces revisan las grabaciones, van sacando el puntaje que ya está asignado a los diferentes trucos, y en base a eso se saca ya la sumatoria final, tanto en la pasada de pies como en la pasada de manos. Con nuestros amigos de Grupo ATV, tengo en esta cabina de transmisiones a Ricardo Cayó, el presidente de la Federación Peruana, ahorita vamos a ir a platicar con él, porque aquí viene el pleito por la medalla de oro, señoras y señores. Con su pasada de pies, bien, haciendo los giros, tow way back, tow way front, ahora, otra vez con los sides, se jaló muy bien en tres, tow way go, saltando, tow way like no, like back, buen trabajo, back to back, fuerte el aplauso, bien, le puede valer una actuación sensacional, ahí a Natalia Kugla, Iván, que puede ser la medalla de oro, venga Nati, enhorabuena, gran actuación, y aquí tenemos a Ricardo Cayó. ¿Qué tal? Aquí muy contento, realmente, buena Nati, una linda pasada, todos estábamos muy preocupados, porque la chica Jaramillo de Colombia le había puesto una presión muy fuerte, la que ahora anterior de Colombia hizo más de 5 mil puntos, y realmente, era, había que superar esa pintaje, y creo, espero, que lo haya superado, y así poder obtener la segunda medalla de oro para Perú. Bien, señores, a la espera, simplemente, de los resultados, para ver si es que Natalia Kugla, se convierte en la segunda medallista de oro para el deporte peruano, en esta edición de los Juegos Bolivarianos 2013. Vamos, una pausa comercial, y regresamos, tenemos mucho más para todos ustedes en vivo, a través de las pantallas de ATV.